¿Qué es lo que se trata de la provincia? Nosotros siempre queremos tratar de llegar antes del reclamo porque evidentemente uno lo que busca es, no es que no nos guste el reclamo, obviamente es al contrario, sino lo que nos interesa es tener una planificación educativa y con esa planificación ir dando respuestas o anticipándonos a los distintos problemas o a los distintos desafíos que nos da la educación pública todos los años. Poner en marcha todo eso, de nivel inicial, de nivel primario, de la escuela secundaria de Río Negrina, los institutos de formación docente, las escuelas de adultos y los en virtual, esto es un desafío para la provincia. Por eso que estamos fortaleciendo todo lo que es la escuela media rural, la virtual como la llamamos nosotros, hoy son 25 escuelas como esta en la provincia y están estudiando 390 alumnos. Ustedes son 34, 38, es decir que el 10% de toda la matrícula provincial son ustedes. Fíjense qué importantes son. Es una escuela que es enorme porque nosotros tenemos varias sedes de esta escuela secundaria rural en todo el territorio, en todos los lugares, en los más pequeños y en los más grandes. Esta es una de las sedes con más estudiantes que tenemos. Nuestro deseo expresado por el gobernador y expresado por todos nosotros es justamente un deseo más que nada para que la educación secundaria se convierta verdaderamente en una educación obligatoria. Que todos los chicos y chicas que entran a primer año terminen con mucho conocimiento este proceso de la escuela en quinto año con su título abajo del brazo puedan luego abordar sus propios sueños, sus propios proyectos de vida, sus propias ideas que pueden llevarlos a distintos caminos. Puede ser que decidan seguir estudios superiores, puede ser que decidan otros proyectos, por eso es un proyecto de la escuela secundaria rural que queremos muchísimo, que le ponemos mucho impulso y que vamos a ir mejorando seguramente con el paso del tiempo. ¡Gracias!